Acompáñame Acompáñame ¿Por qué puede suceder? Acompáñame Que me llegues a querer Pon tu mano Sobre mi mano Y a tu lado Todo el mundo correré Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame Que tu amor es mi canción Acompáñame Acompáñame Cerca de mi corazón Tú ya sabes Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame Que te espero Que te espero Que te espero Que te espero Ven conmigo, cierra los ojos Y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré Acompáñame, que tu amor es mi canción Acompáñame, cerca de mi corazón Tú ya sabes que te quiero, que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame, acompáñame 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 Soy país, soy tan feliz estando aquí Corre, vuela, grita, vive y sueña Mi corazón de trampolín ¿Qué tiene el mar para ser tan azul? ¿Qué tiene el mar? Dímelo tú Será el amor el que lo hace brillar ¿Qué tiene el mar? Que viene y va El mar está enamorado Y yo no sé por qué será Si alguna vez tú me llegas a amar Comprenderás Y me dirás ¿Qué tiene el mar? ¡Acompáñame! 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 ¡Suscríbete! ¡Corre, abuela, grita, vive y sueña! ¡Mi corazón te está volviendo! ¡Y ta, 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 ta la abuela! Barría su caverna, barría su caverna cantando una canción ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Y mi ta, 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 ta la abuela! Cogiendo la del pelo, cogiendo la del pelo, su amor le dejé claro ¡Uh, uh, 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 hi! ¡Ju, ja! Yo tengo un diplodocus que acabo de cantar ¡Uh, hi, ju, ja! Si no le tienes miedo, te llego a pasear, no quiero diplodocus, ni quiero pasear, si quieres ser mi novio, y has de hablar con mi papá, y has de hablar con mi papá. Y ta, 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 tatarabuela, metiéndose en la cueva, metiéndose en la cueva, un ojo le diño. Y ta, 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 tatarabuelo, mordiendo una manzana, mordiendo una manzana, de nuevo les canto. Jují, juja, yo tengo un diplodocus que acabo de cazar, jují, juja, si subes enseguida nos vamos a cazar. Y mi tatarabuela, mi cuento se subió, y fueron muy felices. Y este cuento se acabó, y este cuento se acabó. Y este cuento se acabó. Un muchacho que acabó. La 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 la, un muchacho formal Sé que alguna vez tendré un amor, sé que me darás un corazón Un muchacho formal, un muchacho formal Aunque no sea fácil yo lo tengo que encontrar Aunque no sea fácil yo lo tengo que encontrar Sé que alguna vez me hará feliz, sé que llegará cerca de mí Un muchacho formal, un muchacho formal Aunque no sea guapo me tendré que conformar Aunque no sea guapo me tendré que conformar Quiero que tenga un aire inteligente, que tenga atrás y vista bien Que se distinga siempre entre la gente y que no sea, y que no sea, y que no sea guapo me Sé que alguna vez él me seguirá, sé que alguna vez él me llamará Un muchacho formal, un muchacho formal Aunque no sea fácil lo tendré que enamorar Aunque no sea fácil lo tendré que enamorar Quiero que tenga un aire inteligente, que tenga atrás y vista bien Que se distinga siempre entre la gente y que no sea, y que no sea, y que no sea guapo me Sé que alguna vez él me seguirá, sé que alguna vez él me llamará Un muchacho formal, un muchacho formal Aunque no sea fácil lo tendré que enamorar 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 Sé que siempre ha de quererme un muchacho formal Sé que siempre ha de quererme un muchacho formal No, 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 no